Hay cuatro, hay cuatro Esa dice vacasito, que cualquiera no se casa Esa dice vacasito, que cualquiera no se casa Que mejor vivir la vida enamorándose y llevándose muchachas Enamorándose y llevándose muchachas Esta dice vacasito, que mejor vivir la vida enamorándose y llevándose muchachas Enamorándose y llevándose mujeres Y ni nada se pone brava, porque la viven contando Y ni nada se pone brava, porque la viven contando Y le vienen a decir que de nuevo vacasito y solto daño Que de nuevo vacasito y solto daño ¡Garven balbas! ¡Garven balbas! ¡El patrón! ¡Alguien abre balbas! ¡Viva! 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 Oye, va casita, está lleno de gracia Oye, va casita, está lleno de gracia Le ponte en su carro, venga esa muchacha Le ponte en su carro, venga esa muchacha Y va bien todo bien ¿Dónde está? ¡Aquí es el cabrón! ¡Hijo! ¡Hijo, llorra! ¡Hijo, llorra! Música Oye vacatita, me voy a abrir, oye vacatita, me voy a abrir, con tantas mujeres y queriendo más, con tantas mujeres y queriendo más, y va bien todo bien. Música 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 La fiesta está buena y se va a arreglar, la fiesta está buena y se va a arreglar, porque vacatita, me voy a abrir, oye vacatita, me voy a abrir, oye vacatita, me voy a abrir, con tantas mujeres y queriendo más, con tantas mujeres y queriendo más. Música Se arregló la fiesta muchachos, porque chichi, llegó vacacito, 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 vacacito junior. Música Música ¡No, no! ¡Tachimbo! ¡Veseta! ¡Ey, güey, tonto loco! ¡Rota, rota! ¡Yay, galera! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey, güey, tonto loco! ¡Ey, güey, tonto loco! ¡Ey, güey, tonto loco! ¡Bagacito, muchacho! Como también el saludito con muchísimo cariño para Christopher Rodríguez y también Andrés Rodríguez, quien está conversando con nosotros y le acompaña también Rafa y Gisela ¡Qué bien! ¡Un abrazo para ellos!